La alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, denunció presuntos actos de corrupción entre líderes y trabajadores del ayuntamiento. En conferencia de prensa virtual, para dar a conocer la puesta en marcha de una aplicación móvil de respuesta ciudadana, Romano Campo señaló que muchos trabajadores, en lugar de brindar un servicio, se ponen de acuerdo con líderes para que este no llegue. Afirmó que el propósito de estos líderes es, mediante esta deficiencia, ejercer una medida de presión como un bloqueo o una manifestación y así obtener un beneficio personal, mientras que los trabajadores o funcionarios, dijo, simulan resolver el problema para robar descaradamente los recursos de las dependencias. Esos líderes reciben recursos en la medida que no se resuelva rápido el problema. Los funcionarios y trabajadores corruptos simulan que atienden esa situación y se roban descaradamente los recursos de las dependencias. La Edil reprochó que estas personas usen a los ciudadanos para llevar a cabo protestas, por lo que llamó a la población a denunciar actos de corrupción. La alcaldesa afirmó que se permitió el nacimiento de organizaciones, las cuales, dijo, son dirigidas por delincuentes que lucran con la necesidad de la gente. Así es también como se crearon grupos corruptos al interior de las dependencias, que viven, obtienen ganancias y lucran con la desesperación ciudadana. También afirmó que enemigos de Acapulco han querido perjudicar al puerto cada vez que se acerca un periodo vacacional, sacando a relucir problemas añejos. Finalmente, hizo el llamado a cuidar a Acapulco, al cual consideró el hermano mayor de los ayuntamientos. Para Sur TV Noticias, Daisy Rualcaba.